Al tratar de esquivar un vehículo de carga pesada, un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de Chiriguaná. La víctima fatal fue identificada como John Jairo Solano Orozco, quien se movilizaba con una mujer que resultó gravemente herida. Un fatal accidente de tránsito en el que se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo de carga pesada dejó una persona muerta y dos heridas, entre ellas un menor de edad. Según informaron las autoridades de tránsito, la víctima mortal de este siniestro vial, registrado en la vía San Roque-Bosconia, zona rural del municipio de Chiriguaná, fue identificado como John Jairo Solano Orozco, cuyo deceso se registró en la clínica Maribau de Chiriguaná, a donde fue llevado para recibir atención médica. Solano Orozco conducía una motocicleta, en la cual llevaba como acompañantes a Luz Marina García Cárdenas, quien presenta politraumatismo cranoencefálico y trauma de toras y un menor de edad, que fue trasladado en ambulancia a una clínica de Valledupar por las heridas recibidas en varias partes del cuerpo. Por su parte, el conductor del automóvil Rubén Darío Manjarres resultó ileso. Las primeras versiones de las autoridades de tránsito sobre este accidente indican que presuntamente el conductor de la motocicleta no se percató de la cercanía del vehículo al momento de tomar una intersección y no logró maniobrar para evitar el siniestro vial. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, diagonal a la plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso.